Música Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia con las muñetas Yax Y el día de hoy a petición de la suscriptora Roxana Miranda Vamos a hablar sobre el Marapunisaurus Fragilimus Así que comencemos El Marapunisaurus Fragilimus era un dinosaurio saurópodo rebaquisaurido El cual vive a finales del periodo jurásico Hace aproximadamente 150 y 147 millones de años En el quimeriquiense y el titoniense de lo que actualmente es Norteamérica Tiene una longitud de 30 metros y una altura de 7 metros Lo cual es un dinosaurio muy grande y muy largo Este dinosaurio tiene una corda muy larga para defenderse de los depredadores En 1878 este dinosaurio era parte del género Ampicoelias Siendo llamado Ampicoelias Fragilimus Pero en el año de 2018 fue reclasificado a un nuevo género llamado Marapunisaurus Este dinosaurio era el víboro por lo que se alimentaba de la vegetación que había de los árboles Su nombre significa lagarto enorme muy frágil Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós